¡Por favor! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo y nueva actualización por fin de SkinClub! La actualización, como os voy a decir, a continuación, más importante desde que salió la página. Y diréis, ¿pero qué pasa? ¿Poker han metido porcentajes y ya es la mejor? Ya sabemos qué probabilidad tenemos de ganar el mejor arma de cada caja. SkinClub, amigos, se la ha vuelto a sacar. Han hecho así sobre la mesa. Pero no una vez. Millones. Lo primero de todo, el cambio visual que todos nosotros vamos a encontrar. Cuando entremos dentro de la página en cualquier caja, vamos a pillar una caja que tenga pocas, por ejemplo. La Ruby Diamond, que tiene poquitas skins. Bueno, poquitas, ¿quién dice poquitas? Cuidado. El primer cambio visual, aparte de que ya metieron hace como un mes las skins más gordas que se van dropeando en cada una de las cajas. Que podéis ver, ¿quién las ha dropeado ya hace cuánto tiempo? Han metido, por fin, y súper importante, los porcentajes, la posibilidad que tienes de que te caiga el arma en concreto. A mí me cayeron estos Crinson Kimono. Tenía literalmente un 0,02 de que me cayeran y ahí estuve yo presente para llevármelos para casita. ¿Qué es lo que han hecho? Han creado una especie de 100.000 tickets por cada caja y han repartido todas y cada una de las armas en distintos estados, con y sin Star Trek, dentro de los 100.000 tickets. Lo que quiere decir que si te dan el ticket 3.715, te va a tocar esa mierda. Pero, ¿qué pasa si te cae el 99.989? Este, este te caería. ¿Qué quiere decir que existe exactamente la misma posibilidad de que te caiga el número 10 que el número 100.000? Entonces, es verdad que tú tienes mucho más porcentaje de que te caiga una mierda como esta porque hay muchos más tickets, desde el 16.471 al 34.670, te va a caer uno. Pero es que el mismo que te cae ahí te puede caer en el de 100.000. ¿Me explico, no? Esto es la hostia. Este cambio es cojonudo. Me encanta, porque ahora cada vez que abramos una caja le vamos a dar a compra normal, lo vamos a ver en directo, me encanta hacer esto, tengo mil pagos, eh, cuidado. Ruby Diamond, a ver qué es lo que me da. Y diréis, ¿cómo lo sabes qué, crack? Mirad lo que se viene. Las Dual Beretas. Nos vamos abajo a buscar las Dual Beretas y sabemos que nos va a haber dado el peor arma de la caja, porque soy así de desgraciado, y el número va a ir entre el 16.471 y el 34.000. ¿Cómo sabemos el número que nos ha dado? Nos vamos a nuestra cuenta, le damos aquí y vemos ver aleatorio. Aquí está el número, 34.168 Poker. Yo creo que no estaba dentro. 34.618, ¿no? Bueno, ahí está, entre los dos. Bien, pues no se ha caído ese. Conclusión, cada vez que abramos una caja vamos a tener la certeza de que nos ha dado un ticket del 0 al 100.000 y que ese ticket corresponde con el arma. Además, las skins que tienen varios tipos, la Kill Confirmed, como vemos aquí, está en Factory New, en World Warne con Star Trek y en Field Tested con Star Trek. Cada una de ellas tiene tickets distintos, ¿vale? Entonces, que te cae en la 80, te llevarías esta. Que te cae en la 98.952, te llevarías esta y así sucesivamente. Mola, pero como os digo, este no es el cambio más importante. Llevan más de un año peleando con juzgados, abogados, juicios de todos los tipos para conseguir lo que el día de hoy es la posibilidad más segura de meter dinero en una página. Te aseguran al 100% que la posibilidad que tú tienes, al igual que la que tengo yo, al igual que la que tiene este maldito mando, o incluso tu perro, que de repente se sube a la mesa y le clica al botón y abre una caja, tiene la misma posibilidad que el resto del mundo. Literal. ¿Y por qué sabemos esto? Porque por fin han conseguido el probability fail. Para aquellos que ganan, pero eso lo pueden poner por poner. Esto si lo pone una página sin que le den el permiso se les calle el pelo, pero vamos, directos a la cárcel. Así que por fin lo han conseguido, lo que quiere decir que aquí, poniéndonoslo en inglés, nos dicen varias cosas como que todo el mundo tiene literalmente la misma posibilidad de conseguir cualquier objeto, sea youtuber, sea el primo del creador de la página o incluso el creador de la página, todo el mundo tiene la misma probabilidad. Y lo que más mola de esto, bueno, os lo voy a poner traducido. Hacer aquí una pausa y os lo leéis, ¿vale? Pero lo más importante de todo son las tres pautas que tú puedes hacer dentro de SkinClub. Consultar el historial de oportunidades y precios de las cajas hace que sea imposible personalizar las probabilidades para usuarios particulares. Cualquiera de vosotros tiene la misma suerte que yo. Tal cual, compras un ticket del 0 al 100 aleatoriamente y el que te cae corresponde a un objeto. Me encanta. Luego, verifica los dropeos de otros usuarios, lo que significa que las ganancias de otros jugadores no podrán haber sido falsificadas. Puedes meterte en la cuenta de cualquier usuario que haya abierto alguna caja, ver la caja que abrió, la posibilidad que tuvo y el ticket que le cayó. Me encanta. Y luego, por último, verificar el historial de SID de clientes y servidores. Cualquier persona puede verificar los datos en cualquier momento. Esto ya es la sacada máxima de polla. Esto es la máxima sacada de polla y diréis que es la SID. La SID, para que nos hagamos una idea, es que cada uno de nosotros tenemos un número muy largo, el cual podemos mostrar. El mío es este. Y que en caso de que yo abra cajas y penséis que mi cuenta está chetada, podéis utilizar mi propia SID en vuestra cuenta. Para que sea literalmente igual. Conclusión. No decíais que mi cuenta estaba chetadísima. Ahí os la presento. Ahí tenéis la SID. Podéis utilizarla cualquiera. Sacada de polla de Skinclap. Por otro lado, como os decía, aquí Godlike ha habido un pavo que ha conseguido esto de Ugrave. Los Ugrave funcionan exactamente igual. Le das a ver aleatorio y como estamos viendo, este tío ha conseguido el 1200. El 1200 está aquí. Él había hecho un 57,4%. Esto sería un 100%, 57,4%. Es lo que él se ha jugado y le ha caído 1200. Esto es un 1,2%. Ahí está. Se lo lleva. Victoria. Genial, bro. Me alegro muchísimo por ti. Y ahora bien, toca abrir las nuevas cajas de Skinclap. Ha sido un poco largo el tenerlo que explicar bastante bien, pero es que de verdad, no quiero que queden dudas. Cualquier persona que meta dinero va a tener la misma posibilidad que yo. La misma posibilidad que Frank, que Black, que cualquier otro youtuber, que cualquier otra persona del mundo. Incluso igual que tu perro. Literal. Tu perro tiene la misma posibilidad que yo. Y eso, como os digo, hay que demostrarlo. Literalmente, para que te den el probably fair. Ahora bien, como en todos los vídeos, recordaros, la descripción del vídeo tenéis el link a la página. Desde ese link, tal como entráis a la página, no la veréis como yo la veo. Veréis un cuadrado en medio enorme que os dan un 15% de bonos a la hora de depositar tanto skins como G2A, muchísimos métodos de pago, y Mastercard o Visa, que son las tarjetas de crédito. Además, todos los que depositáis durante el mes de agosto, que ya si miráis el reloj, la fecha, el calendario, quedan pocos días, entráis dentro del sorteo de esta magnífica Aka Wild Lotus. Es que es descomunal. Mil dólares de skin. Tua, lanzada. Vamos el día de hoy. Aprovechando que el vídeo se nos ha alargado bastante, vamos a abrir cajas gordas y os explico cómo funciona el upgrade. De hecho, va a ser rápido. Vamos a abrir una de estas rápido. Compra normal. 99 dólares de caja. Últimos, mira, 302 pavos. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cae. A ver si vamos a estar celebrando aquí algo que es una mierda. Bien, me gusta. Shadow Dagger's Night. Tú ya puedes saber el precio. Te vas a la Shadow Dagger's, buscar la Night, 87,56. Nos la ha dado en Field Tested con StatTrak. Teníamos un 1,85% de que nos cayera. Aquí la tenemos, 87,56, Field Tested con StatTrak. Es decir, va a estar tan clavado todo que es literalmente imposible que puedan hacer cualquier tipo de piltrafa para que alguien tenga más posibilidades. Me encanta SkinClap, pero te la has ganado. Vamos ahora con la sección de upgrade porque también han cambiado. Antes teníamos solamente dos dígitos de upgrade. Ahora ya han metido cinco dígitos, es decir, la coma y tres más, para hacerlo redondeados sobre 100.000. Lo que quiere decir que si yo pongo esto aquí, tenemos un 3,998% de que nos caiga el OVP. Dragon Lore Battle Scarlet, lo que quiere decir que de 100.000 tickets tenemos comprados 3.998. Y aquí os lo dice. Ganamos si el ticket que nos dé aleatoriamente está entre el 0 y el 4.000. Bueno, el 3.998. Que lo quieres a la inversa, lo cambiamos y lo tendrás desde el número 100.000, que es esto, hasta el 96.002. Hostia, qué bueno soy, es que es la hostia. Ahí está. Bueno, pues yo no me la voy a jugar porque vamos a palmar 87 pavos, pero esto lo puedes hacer con un por dos. Tenemos 44.520 tickets. Es que es así de fácil. Le damos la vuelta y así se ve mucho más claro. Del 0 al 44.520 ganamos los guantes. Ya está tan fácil como eso. Todo el mundo puede ver lo que yo hago, el porcentaje de ganar. Y sobre todo, la victoria de los guantes. Que nos los llevamos. Me encanta. Los vídeos de Skin Club, excepto este, que es un poco más peculiar, porque os tenía que explicar todo esto. Son muy movidos, rápidos. Os molan un montón y llevo tiempo leyendo un montón de gente que quiere ver más vídeos. Los apoyáis a muerte, los veis un montón. ¿Qué os parece si pasamos de subir dos vídeos a la semana a subir a tres? Tres vídeos. Si queréis eso, me gusta el vídeo. Si el vídeo tiene muchos me gusta, empezaremos a subir tres vídeos a la semana. Lo que quiere decir que esto ya va a ser un despilfarro total. No sé, o me quedo pobre o me jubilo. Ya veremos. Y aprovechando que este vídeo con la intro explicando todo se ha hecho muy largo, vamos a abrir cajas muy gordas. Vamos a ver los porcentajes de ganar que tenemos. Y a ver si sacamos algo tochísimo. Compra normal. Aquí la peña sacándose. Karambit Lore. Minimal Wear. La filta este Fire Serpent. Por favor, dame algo decente. Por favor. No, el AWP no. Pásate. No, 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 se pasa. El AWP Asimov en esta tiene un porcentaje del 50%. Es muy alto. 127. Cuidado, ¿eh? Que hemos conseguido el 16,662. Bueno, bien. No hemos palmao tanto. Compra normal. Le damos otra. Diamond Skin. A ver, viendo todo lo que están soltando por aquí abajo. Entre Poseidones, Dopples y Cosas. Me gustaría que la segunda no me diera un AWP Asimov y consiguieramos otra cosa. Gracias. Te lo agradezco eternamente. Le vamos a dar otra. Me da juego. Compra normal. 155 dólares de caja para irnos a la mierda. Me está doliendo. El tercer AWP Asimov seguido sería pasar ahí por patas. Ojo. Pásate. Pásate. No. Good knife. Wow. A ver, vamos a abrir alguna de Skinclap God que últimamente a mí me estaba soltando bastante petardos. Madre mía. Hace 51 minutos. Un Karambit Case Hardenet recién fabricado que tiene un 0,1. Bah. O sea, se están viendo un montón de objetos tochos. Yo no sé si Skinclap puede llegar a palmar habiendo hecho este método literalmente con ticket. No lo sé. Case Hardenet. Ganamos pasta seguro. Aunque sea Battle Scarlet. World War. 67 pavos. Abrimos otra. A mí personalmente Skinclap God es la caja que más profimada en mi vida. Pásate. No. Palmamos. Palmamos porque no he mirado antes. La Neon Revolution solo está en estos tres estados. Battle Scarlet reventado. Reventado y reventado. Wow. Hemos ganado en una. Hemos palmo en la otra. Vamos más o menos igual. Todo depende de esta. Que no sea una Cheam Glue. Pásate. Mierda. Fire Elemental. 9, 69. Nos vamos. Reventados. A ver, ¿qué pasa en los Flipknife? Hay porcentaje de ganar, ¿eh? Hay como un 10% de incharte, ¿eh? Habrá un 40% de ganar y un 50% de perder. O sea, no está mal. Por favor, dame un Fate. Sería la hostia. Ojo. Damascus Steel. Tiene que estar. No lo veo. Damascus Steel. Y 150 pavos. Nos hemos quedado igual. Vale, vamos a probar ahora la de Purple Rain. Compra normal. Aquí tenemos los Wunter, los Pandora Box. Los han puesto en Field Tested. Pero en Field Tested cuestan mucho más. Os lo aseguro, ¿eh? Por favor, dime que sí. No, se pasa, se pasa. Se pasa la Mac Neon Raider. Palmamos pasta. 11, 45. Factory New. No está mal. Los Ugrade va a ser un poco de locos, ¿eh? Los Ugrade nos la vamos a tener que jugar. Porque hay un arma que me la quiero llevar el día de hoy. Feverdream. Lamentable. 5. Una compra rápida. Otra 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 compra rápida. Bah, me cuenta chetada Skin Club. Sí, sí. Utilizar mi semillita. Utilizarla. A ver qué tenemos aquí. Guau. Guau. 632, papos. O sea, te la puedes soltar. Dime. Dime que sí. Ay, la Ceres. ¿8, 43? 2, 51. Vale, pues nos hemos quedado sin pasta. Vamos a la sección de Ugrade. Arma que me quiero llevar el día de hoy. Sí o sí. Sí, porque la he visto y me parece espectacular, de verdad. 670. Tiene que estar aquí. Miradlo. El M9 Balleneta Gamma Doppler Factory News. 612 dólares. Cuesta una pasta. Hemos pagado una pasta, eh. Me cago en todo. Vale, me gusta el Hotsman Knife. 42%. Hostia, vaya, vaya por dos. Hola, como caiga aquí me has engañado. No va a llegar. Patina, patina infinito, por favor. Patina infinito. No te quedes en el borde. Te reviento, te mato, te lo juro. Vamos, vamos. Bueno, bueno. Y diréis, hostia, ¿y qué pasa ahora? No pasa nada. Nos lo hemos llevado. Pero, si os habéis fijado, hemos caído justo al lado. Lo que quiere decir que podríamos haber hecho la apuesta que hubiéramos querido. 557. Esto era un 0,557. Como habéis visto, han puesto que patina muchísimo más el upgrade. Hace el último vídeo, eso no habría llegado allí ni de coña. Pero lo han puesto así. Así que, ahora, recordad que patina un montón. Para que ganemos, tiene que empezar a ir lento por aquí. Fijaros todo lo que patina, eh. Empezaba a ir aquí lento, se da media vuelta lento. Patina infinito, de verdad. Vale, nos lo llevamos con Timing Breach. De momento, de 2-2. Toca ya palmar uno al 50%. Así que, como toca ya palmar, vamos a hacer uno pocho. ¿Que nos cae el por 2 aquí a la derecha? Perfecto. Deberíamos de haberlo cambiado, ¿no? También te lo digo. Igual se pasa. Igual hasta se pasa. Es de locos lo que patina. Es que es de locos, de verdad. Vale, vamos a actualizarlo. Vamos a meter ahora un por 2. Lo cambiamos a la izquierda. Ya va tocando de que caiga allí. Y tenemos todas estas papeletas. Podemos cambiarla así, de verdad. Es que es la hostia. No, se pasa. Se pasa. Igual que la de antes nos la ha dado. Fijaros lo que patina. Es que es de locos, chaval. ¡Qué patinaje! ¡Ojo, cuidado! Suelo resbaladizo. Recién fregado. Todos estos Ucray son para jugárnosla al final. Está claro. Yo creo que puede llegar. Yo creo que puede... No, no va a llegar. No va a llegar. Es que, o sea, ni de coña. Hace unas semanas habría parado por aquí un 50% clavado. Hemos palmado bastante pasta ahora mismo. Entonces vamos a hacer ahora un por 2 a la izquierda. ¿No está mal el Hutzman Knife? Me gusta. Me gusta. 45%, por favor, Dios te oiga. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¡Patina, patina, patina, por favor! Es que patina infinito. Me encanta, de verdad, me encanta. ¡Vamos! Vamos ganando pasta. Bien, bien, me gusta. Ahí está, un 9. Un 9,149. Son 9.000 papeletas de 100.000. O sea, es un 10% literal. ¿Es de locos lo que patina? Bah, 197 pavos. Estaría de puta madre. Madre mía, tenemos un montón de ticket. Dime que sí, mi niña. Dime que sí. Va perfecta. Estas son las perfectas. En mitad. Bien. Los tres upgrades importantes nos los llevamos. Estoy sudando de locos. Palmar esto, palmar 400 pavos, sería de locos. ¿Qué hacemos? Izquierda o derecha. Derecha. Me la juego 62%. 62.443 papeletas de 100.000. No me folles. ¡Ay, qué mal va! Increíble, tío. Increíble, tío. Increíble. La importante a la mierda, tío. La importante a la mierda. Ahí tenéis mi sitio. Sí, la podéis utilizar. Ah, me la voy a jugar, eh. Me lo quiero llevar. Me lo quiero llevar sí o sí. Por favor. No va a llegar ni de coña. Y digo no va a llegar porque es que patina tanto. O sea, pretendía que diera otra vuelta. Nos vamos a la puta mierda, eh. Hay que hacer un por dos. Hay que hacer un por dos, hermano. Uno y medio está bien. Uno y medio está bien. 398. De ahí o gradeamos al otro y nos vamos. Va perfecta. Va perfecta. Patina. Es que llega sobrao. Llega sobrao. Es de locos como patina. Vamos a hacer una cosa. Vamos a gradear esto al uno y medio. Al lado izquierdo. Otro arma. Perfecto. Una Battle Scarfizer Pen. 58%. No va a llegar, ¿no? Oye, qué mala suerte estoy teniéndonos importantes, tío. O todo o nada, chavales. Y aunque nos caiga, nos vamos palmando una pasta, ¿eh? Y aunque nos caiga, nos vamos palmando una pasta. 58%. No lo quiero ni ver. Venga a tu casa. Vámonos a llorar. Por favor, dime que sí. Me arrodillo para ti, Skintap. Me arrodillo para ti. Ve frenando o me reviento la cabeza. Vamos. Bueno, vamos. Vamos a perder. 380 pavos que hemos palmado. Hostia puta, qué dolor de espalda, tío. Mirad que, o sea, en todos mis vídeos me la acabo jugando a muerte. El último vídeo conseguimos el Karambit Fate Factory New Stat Track. Me da a mí que me va a reventar. Me da a mí que me va a reventar. O sea, si lo hago, me revienta. Me revienta. Me cago. Me cago. Me cago encima. Retiramos el armita. Recordaros que tenéis mi SID. Podéis utilizarla si os sale del pito. Podéis poner esta. Podéis gozároslo. Hola, chavales. Recordaros, como siempre, Skintap en la descripción. Recordad lo de los 3 vídeos semanales. A mí me encanta Skintap. Veo que os mola un montón, pero no sé si 3 será abusar. Yo que sé. Si este vídeo lo reventáis a me gusta, me dejáis muy claro que queréis 3 vídeos a la semana. Y quizá, solo quizá, depende del apoyo en los vídeos de Skintap, haya un sorteo semanal aparte del mensual gordo. Para todos aquellos. Skintap descripción, 15% de bonos, skin, G2A, tarjeta. Y además, los depositantes, entráis en el sorteo de la Wild Lotus. Nos vemos, amigos. Y adiós.